La agrupación pop más influyente de los 80 viene a Guadalajara con su exitoso disco Primera Fila Flans en Auditorio Telmex Acompaña a Ilse y Bonnie Mimi a compartir una noche llena de recuerdos este próximo 20 de febrero Flans en concierto Boletos a la venta en Ticketmaster y taquillas